Hola amigos, bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo y les traigo nuevas noticias, nueva información. Recuerde que aquí brindamos la información de todos los canales oficiales de Prosperidad Social y del Gobierno de Colombia. Recuerde que este canal también es dedicado a emprendimiento, a dar toda la información sobre los canales o la información oficial que hay de emprendimiento, de becas para estudio y tips que les sirven a todos ustedes día tras día. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante y es sobre ingreso solidario, ya que hoy es 22 de febrero y hoy comenzaron todos los pagos. Recuerden que los pagos van a ser de manera escalonada, ¿cierto? Pero entonces tenemos noticias. Una de las noticias es que ya están haciendo pago los medios como Bancolombia. Recuerden que está la página oficial donde ustedes deben de hacer la consulta si eres beneficiario del subsidio por medio de Bancolombia. Bancolombia, aquí informan que ya pueden hacer el retiro, pero también por los diferentes medios ya está saliendo la información de que Bancolombia ya empezó a hacer pago. Si ustedes beneficiariaron de Bancolombia y hoy no le han realizado su pago, recuerden que estos pagos van a ser de manera escalonada. Entonces aquí tenemos un recibo donde informan que ya están pagando Bancolombia. Bancolombia le informan que ha recibido 320 mil en su cuenta de ahorro. Vamos a David Plata. David Plata, algunos parece que ya concretaron información de que están iniciando a realizar pagos, pero por decir esta beneficiaria, aún no le han dado fecha. Pero ya también creo que comenzaron con los pagos. Creo no, ya comenzaron. Ya iniciaron los pagos de todos modos por David Plata, ¿cierto? Aunque aquí dice que aún no han actualizado las fechas en David Plata. Entonces ustedes saben que los pagos son escalonados, pero ya dieron una indicación efectivamente que David Plata también comenzó a hacer los pagos. Ustedes ya saben que Movi también, que el canal del Banco Cajada Social también empezó a hacer los pagos. Entonces, por favor, muy atentos a sus mensajes de texto porque allí les va a llegar toda la información. Entonces mire que aquí inclusive el canal de Winter, que es el canal más mencionado sobre que brinda toda la información de las ayudas sociales. Aquí en Twitter indica que Movi, Necky, ya empezaron los pagos. Entonces, por favor, es importante que ustedes estén atentos. Son 320 mil, mire que por el Banco Cajada Social también ya están ok los que están por Banca Mía, ¿sí? Por Movi y por Supergiros seguramente va a ser a finales de esta semana o a comienzos de la otra. Sí, todos los que se dan por giros. Seguramente siempre se llevan una semanita más. Entonces, por favor, estar muy pendientes de esta información. Ya que es importante que estén atentos, ¿cierto?, para que puedan recurrir a esta ayuda lo más pronto posible. También es importante que ustedes sepan que hay 500 hogares que son beneficiarios, que son personas que resultaron elegibles de Providencia y Santa Catalina, de San Andrés, los afectados por el huracán Lotas. Entonces, es muy importante que sepan que toda esta ayuda ya empezó a llegar, los 320 mil por Movi y por las diferentes entidades bancarias. Así que, por favor, estén atentos. Recuerden que los canales oficiales son Ingreso Solidario. Si usted aquí busca Ingreso Solidario, Prosperidad Social, está en la página oficial, que es ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co Y aquí es donde usted puede realizar la consulta, si es beneficiario o no. Recuerden que las líneas son la 018-1951-100, ¿sí?, o 514-2060. Entonces, o el 595-4410. Y el correo electrónico para escribir es ingreso.solidario.prosperidadsocial.gov.co Así que, amigos, estén muy atentos. Por favor, a los canales oficiales donde nos indican que ya los pagos se están realizando. Listo, muchas bendiciones para todos. Y espero que esta información les sirva demasiado a todos ustedes.